Música Monta mi DeLorean, vamos rumbo hacia el mañana Vino a las estrellas, voy fumándome un cohiba El fuego en la mirada, rojo como el sol que quema Voy despacio, nena, yo vengo de la luna Estoy crazy, todo es culpa del whisky Manejo ciego las tanshi, con el beat empieza la party Matándome de gratis, me fumo otro look y oh shit Todo es por sí, mañana acaba mi bad trip One, two, three, me voy a morir, no es cosa de suerte Si pulsas el play suele algo muy raro que viene del market Volando en el cielo, miles de luces han venido a verme Quieren salvarme, están esperando, quieren llevarme Matándome 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 Un, dos, tres Pasos los que doy son Un, dos, tres Piedras en el camino Sincón Fielo mínimo es por Dios en los que tíos como yo O en Dios como tú le quitan el ánimo Supón Que te cedió su don Que se perdió en Plutón Traveling alone Pero repleto de amor Es como es No hay opción Random shit Desazón Sampling A mi propia constelación You wanna fly? Aquí está mi invitación El hielo está en frío Acaba quemándote Imagina tenerlo por corazón Soñando con volar Quiero llevarles Hacia la luz Sumar otros más A mi colección Back, 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 back again Mocón 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 Gracias.